Somos CCG A ver, hermanitas, vámonos de aquí Que las patrones ya van a hacer compas ¿En serio? ¿Otra vez? Ay, sí, ya conoces al viejo El estilista me dio toda su ropa bonita Se quedan con la ropa más culera ¿Acaso es en esa situación de Gigi? Si es, está ya XLA Eh, sí ¡My God! ¡Nos están grabando! ¡Vámonos! ¡Dídele la situación de Gigi! ¡Suscríbete! Había dinero para otro túnel Tuvimos que ratarnos el set Reciclamos Reciclamos, ciclamos Me creció el pelo ¿Sabes dónde más? Pues en los sobacos Y abajo también La rana, igual yo la estoy Estoy paluda Tengo una jungla Baby Que verga Que verga Pa' ti Chihuahua Fácil Uuuh Echa tus nuevas patronas Qwer wae Fácil Uuuh schwier Mi fama le regalé Fácil Baby, con este cambio me veo perdi Adelgace Mira como quedé con té verde Chama Es que el agua de la DIYP No la cochilla, por eso estamos bien flacas Así es Tan son, colapsan Cuando hacemos combat, replagiamos No mamen, solo fue inspiración Chama Cuidado, no vayas a respirar Las viejas, intentaron respirar Chama ¡Qué verga! El hostilita que tenemos no sirve Los trajes los compramos sanguíes ¡Qué verga! Porque estoy en el espacio Drogas, drogas Fuma el director Creíste que iba a ser cute Obvio que no mana Ahora, somos Girl Crush Los llenacen con letras Mis parrolas que sacamos A todas Fácil You It's a tus nuevas patronas Que de Fácil You Uuuu De a mi mamá le regalé Fácil Uh La despedida Se van a saber mal Y al machón se canta Toda la rola Al que fue ofrecí Mis servicios Le valdió mucha verga Mis años te traigé Creíste que iba a ser cute Obvio que no mana Ahora, somos Girl Crush Bien Coltienes cinco letras Mis parrolas que sacamos A Toda vez Fácil You 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 Y si tus nuevas patronas You 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 De a mi mamá le regalé Fácil Uh You 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 You